¿Qué tal mi raza? Somos unos de Afecto. ¡Activado! Aquí presentándoles el carbón a diamante para que lo esperen junto con el Copa Power. Suenan más o menos así. Por favor Chipses. Es que no saben cuánto me esforcé. Todavía no me he llegado. Tenga mucho cuidado. Porque pronto llegaré. Jugando aquí en las calles de la plaza. En mi radio suena Cartel de Santa. Soy una de André Pensando. Pero muy pronto van a realizar. Siempre hubo talento. El proceso es lento. Pero van a escuchar. Seguiré chambeando pa' delante. Hasta llegar a estar detrás. Soy carbón pero pronto diamante. La presión es lo que convierta. Con mi mickey mano en el volante. Por rayo bien pero dispuesta. Toca, bombadita y elegante. Y también le puso los chequeños. ¡Solverá! Y en el volante. Y ya no le puso el ejemplo. Y ya no le puso el rostro. En el volante. Gracias.